Es claro, una violenta jornada se vivió anoche, dado que tenemos un triple homicidio frustrado en la comuna de Quilicura que podría llegar a seis personas peleadas, pero todavía no se confirma esa información. ¿Cómo fueron los hechos? Habían dos personas participando en una plaza, estaban conversando tanto el tido de 35 años como un menor de 14 y estaban conversando y en eso llegan ciertas personas, comienzan una discusión y luego de esto, sin previo aviso, habrían disparado en contra de estas personas en reiteradas ocasiones. Más de 15 veces habrían disparado en contra de estas personas. La persona de 35 años recibió cuatro impactos balísticos, todos en su abdomen, se mantiene en riesgo vital y también el menor de 14 también recibió en su parte abdominal y también se mantiene en riesgo vital. En ese mismo contexto, durante esa balacera, un hombre que estaba en su domicilio, a las afueras de su domicilio, recibió por el mismo procedimiento un impacto balístico en su pierna. Un hombre de 87 años que está fuera de riesgo vital, pero nada más saliendo de su domicilio recibe este impacto balístico en su pierna. En ese mismo contexto, aún no se tienen antecedentes concretos, pero durante la misma jornada llegaron tres personas también baleadas a la clínica Las Condes. Es ahí donde el equipo ECO junto a personal de la brigada de domicilio está intentando conectar todo esto para así darle sentido a esto y saber si estas tres personas baleadas que llegaron a la comuna de Las Condes están relacionadas con estas tres personas baleadas también en la comuna de Quilicura. Tenemos reacciones. Escuchemos. Las personas se encontraban heridas de bala. El llamado se inicia señalando que dos personas habrían llegado al consultorio Cardenal Raúl Trifán Enríquez, acá en la comuna de Quilicura, y que posteriormente atendía la gravedad de las lesiones, habrían sido trasladados hasta el Hospital San José. De ahí nos pudimos percatar de que efectivamente había tres víctimas, una persona menor de edad, de 14 años de edad, el cual había sido herido con impactos de bala en el tórax y en la rodilla. Esa persona actualmente se encuentra en riesgo vital. Este hecho habría ocurrido al interior de una plaza, al interior de la población Cardenal Raúl Silva Enríquez, de la comuna de Quilicura, en donde dos de los sujetos estaban compartiendo al interior de esa plaza, en ocasiones que llegan a lo menos otros tres sujetos con quienes comienzan a discutir y se provoca una balacera que termina con dos personas lesionadas y un tercer sujeto que no tiene relación con este hecho, herida en una de sus extremidades inferiores. ¡Gracias!